¡Suscríbete! 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 ¡Si descartas! ¿Cuánto costó poder comprar tu arma? Eres effective hasta con quien te engaña ¿Cómo pretendes que no te dé la espalda? Y ese que mira Que mires Que pasa Que observa Que espía Y que cuenta ejerciendo de rata Dejando la nave vacante desde el mismo instante en que empieza a hacer aguas Cuando más se exprime y reprime la bota Cuando todos a una Más importa y da alcante El que se una al aguantó por cuatro monedas ¡Vendió tu victoria! Escapar de tus alas La mejor vista después de la más difícil escapada ¡No soy un hombre loco! Eres más falsa que tu puta bandera El derecho a que te pueda vomitar Tu obrero de derecha rodilla era potencial Para el mientras pienso como limpias la medalla Que el obrado de rodillas fruto suelo me lo tienes que alisar Tengo la ropa de follar El obrero de derecha No queremos ver los subordinados Marionetas bailando el agua Mierda del jefe, poder de humillar